Las voces detrás de Moana Wayne Johnson, o más conocido como La Roca, es un actor, luchador y empresario estadounidense. En la película le dio voz al personaje de Maui. Aulí Cravalho es una actriz y cantante estadounidense. En la película es quien le da voz al personaje de Moana. Alan Tudek es un actor y actor de voz estadounidense. Conocido en la película por darle voz a Hei Hei. Nicole Jessinger es una cantante, actriz, bailarina, compositora y personalidad de televisión estadounidense. Esta actriz hizo la voz de Sina, la mamá de Moana. Demora Morrison es un actor neoslandés, de ascendencia Mauri. En la película hizo la voz del jefe Tui. Rachel House es la actriz que prestó su voz para el personaje de la abuela Tala. Germaine Clement es un comediante, actor y multi-instrumentista neoslandés. Este actor le dio voz a Tamatoa. Este actor le dio a cura. David talking l un mito con nila. Licéň. Representing heard Jonathanificar. meses de Gibraltar de Impesa. El男 cantante. Tim Candidate. Reparte su voz de la voz del jefe Tui. Oralí a la rueda. if spend. E um. Un hermano cánt. Gracias por ver el video.